¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos también? Tenemos las crónicas, que no sé qué es esto Para descubrir más secretos de este mundo, busca páginas de las crónicas Vale, supongo que es el lore o algo así Campaña, nuevo escenario de campaña Vale, fácil, moderada, difícil, permamuerte Los dioses te favorecen con abundancia Pero no pueden ganar tus batallas Empiezas con una cantidad considerable de recursos, regeneración de salud y obtención de fe moderadas Y tus enemigos tienen un nivel de amenaza básico Los dioses están abandonados Los recursos son mínimos Vale, vamos a jugar esto porque no sabemos jugar Vale, no he visto nada del gameplay He visto alguna captura y tal Pero no sé cómo se juega No sé si es como War Tales Calanthia grew under my rule My campaign to unite the south is almost over Vale, o sea que hay criaturas Me encanta, no solo humanos Only a few barbaric tribes are desperate enough to inhabit these lands Ahora ya es gigante As my steward you will have one of them at your disposal The tribe of the dawn Secure the golden route before our army arrives My emisery Edwin will watch your progress Fail me Calentado, ¿no? Relájate, bobos No hemos ni empezado Llegada La tribu del alba siempre fue una comunidad humilde de devotos Con la esperanza de mantener la paz y sobrevivir Ok Estos textos me gustaría leerlos yo, tío No que los lea alguien, pero bueno Estos juegos no están pensados porque los juegue un streamer o un youtuber Sino porque los juegue la gente, ¿sabes? Normal y corriente Aquí montaremos nuestro asentamiento ¿Dónde están sus guerreros? ¿Dónde están sus guerreros? No puedo adelantar, solo omitir No puedo adelantar, mi señor Mi tribu seguirá las ordenes del rey steward Están tus personas ahora Me confío que te cuidarán de ellos Nosotros logramos Si ellos hacen su trabajo ¿Has encontrado un lugar para establecer un camp? Sí, señor Nuestros scouts han encontrado un buen lugar para nuestro primer Gord Pero el primer Gord Es el nombre del juego, Gord Vale, aquí empieza la vaina, ¿no? O sea, Gord es como asentamiento o algo así Controles superiores, vale La configuración Pausa, jugar Velocidad normal Vale, ok Movimiento de la cámara WSD Puedo girarla Puedo hacer así Y así puedo girar, ok Acercar y alejar No No hables Aquí puedes ver a todos los súbditos que tienes vivos Con información detallada en sus retratos Como el icono de profesión Barra salud Barra cordura Los modificadores vigentes Vale, un segundito Configuración Sonido Volumen de las voces Voy a quitarlo, ¿vale? Porque prefiero leerlo yo Pues si tenemos que esperar a que los tíos lean Tarda un puto año, coño Entonces Elige un súbdito y cambia entre súbditos Tenemos a Jameslaf ¿Y qué hago? Ah, aquí Dar órdenes Mantén pulsado para seleccionar Mantén pulsado de arrastrar para seleccionar varias unidades Usa control para seleccionar un grupo Ok Una orden en cola Ah, vale Vas como... Vale, ok Orden en cola, está bien Lo entiendo ¿Qué hay allí? Llega a la ubicación señalada ¿Qué lejos está esto, no? ¿Tenemos mapa? No lo sé Se puede acelerar el tiempo, ¿eh? Con la G Mira, con la H oculto He quitado eso Lobos miserables Esos son los cuerpos de nuestros exploradores No queda mucho que sepultar Pero parece que uno ha logrado escapar Con la ayuda de Deathbox nos encontrará Hay minimapa Muestra una vista aérea del terreno del nivel Y en él está marcado todo tipo de elementos interactivos Con los filtros puedes mostrar o ocultar Ok La visión sensorial muestra más información táctica sobre tus alrededores Resulta a los enemigos y los objetos interactivos Y muestra el radioobtención de cordura y fe Además de los campos visuales y auditivos del sujeto seleccionado En los paneles Aquí puedes ver toda la estadística, ¿no? Salud, movimiento, como el minero, vale Es minero Atitud para el combate Incapacidad para la exploración Adulto Esto me preocupa un poquito a... ¿Cómo se llama? ¿Qué juego? Life is Feudal, creo que es En los paneles del menú izquierdo se muestra mucha información importante Notificaciones, misiones principales, secundarias Para la información Llega el estanque ¿Con todos a la vez? Vale, aquí hay un montón de esqueletos y cosas, ¿no? Huesos y tal ¿Has visto las ropas de los calantianos? Hablan entre ellos Eso mola, tío Esto es el mapa Y te muestra que combate Los enemigos pueden tener múltiples ataques Habilidades especiales y beneficios Algunos atacan al suito más cercano Y otros se centran en el más débil Utiliza estrategias Vale Ah, de aquí lo del combate en tiempo real, ¿no? O sea, pero todas las vidas me confunden, ¿eh? Todas las vidas me... O sea, que aparezca la vida de todos los personajes me confunde mucho, tío Experiencia Para la tala, para la minería Para el combate Vale, van ganando cositas, ¿no? ¿Esto qué es? Ha recuperado salud No, vale Eran como pociones, ¿no? Supongo que podemos quitar las barras de vida Hemos llegado al estanque del que hablaban nuestros exploradores Es cierto Es una buena ubicación para un gordo Tenemos acceso a agua, cañas y otros recursos Pero antes construíamos una empalizada Estas murallas de madera serán la defensa principal de nuestro nuevo asentamiento ¿Ok? Este panel muestra la cantidad de tus recursos Madera Caña Comida Arcilla Hierro Y oro Vale También muestra los tres parámetros principales del juego Crecimiento del Gort Cordura del Gort Y la fe del Gort Que se han explicado más adelante en la campaña La madera y las cañas se usan para construir el nivel inicial de las estructuras La forma de sustento básico es la comida Impide que se pasen de hambre Lo que influye La cordura, la estadística, presentar más adelante Las profesiones militares que se presentarán más adelante La campaña requieren oro Arcilla y hierro se usan para mejorar las estructuras Ok Tenemos construcción Menudo de población Y menudo de conjuros Lista tu súbdito para el progreso del nuevo parto ¿Nuevo parto? El tiempo que falta hasta que nace un niño Los nuevos partos avanzan cuando hay más capacidad poblacional que habitantes en el asentamiento En los conjuros se usa para lanzar hechizos Pero esta mecánica se aplicará más adelante ¿Vale? Vamos a construir ¿Dónde construimos el primer gordo? ¿Aquí? Una empaliza Escribe Lipki ¡Qué guapo! ¡Como construyen todos! Bien, la empaliza nos mantendrá a salvo Ahora tenemos que pensar cómo usar los recursos que tenemos ¿Qué haces, viejo necio? Esto solo es una parada momentánea Pronto retomaremos el camino para encontrar al cartógrafo Que nos espera construcciones para llegar al oro No quiero echar raíz en este vertedero Mi señor, le aseguro que nos moveremos En cuanto hay más fortificados en esta posición actual Por ahora asumiré que construyamos un aserradero Una cabaña de arco lector Y un taller ¡Uf! Un aserradero parece una buena idea Muy bien Date prisa, Senescal Si el Senescal es él, ¿no? Vale, ¿qué queréis hacer ahora? Aserradero No puedo construir nada Vale, ¿y dónde construí el aserradero? Supongo que al lado del bosque o dentro Construí un aserradero Pero ¿dónde lo construí? Lo construí dentro Supongo, ¿no? Claro Ponlo aquí No quiere trabajar el James Love este Las profesiones determinan ¿Qué pueden hacer los adultos? Para cambiar de profesión al súbdito Enviarlo a la estructura pertinente Y haciéndole una casilla de trabajo vacía Si es recolector, recolectará automáticamente Si el recurso deseado está disponible En áreas reveladas Vale, ¿y cómo sé yo qué es cada uno? Alfarero Cazador Minero Explorador Y agricultor Alfarero Venga, ponte a currar Leñador Ajá A ti también Y tú también Los demás Puedes poneros por ahí a hacer cosas, ¿no? Vale, ok Reconecte y deposite un poco de madera ¿Vosotros qué podéis hacer? Inactivos Estáis sin hacer nada Ah, cerrar Taller En un taller En un taller Los artesanos procesan Juncos Y los convierten en cañas Vale, se mueve lento la cámara, ¿eh? O sea, girarla y tal ¿Esto qué? Hierba roja Antorcha Vale, ok Tenemos cáñamo Vale, tú no A ver, tú solita Por favor Ah, ya está Va a recolectar caña, ¿no? Va a recolectar caña ¿Ahora qué? Recolecte y deposita algunas cañas Vale, pues venga Tú también Ah, que ya estaba haciéndolo en velocidad rápida Mira, hay unas setitas por aquí Ahí es para curarse Ok Vale, yo pensé que sería más como el War Tales Que tienes un equipo y vas avanzando por un mundo ya Un mundo abierto, etc Pero es un juego estratégico en tiempo real Que no digo que esté mal Nivel de crecimiento No disponible No disponible por ahora Tampoco, tampoco, tampoco Mira cómo van con la caña Está lindo, ¿eh? Estos colores no se oye Supongo que vosotros estáis acostumbrados a pasar hambre Pero yo no Se en escala Ordeno a estos campesinos que me traigan comida Señor, si se me permite Nuestro pueblo tiene algunas raciones guardadas Pero pronto se acabarán Tenemos que empezar a recolectar comida ¿Puedo pescar? Tus súditos necesitan comer Las personas hambrientas pierden cordura muy rápido Puedes obtener comida con ciertas profesiones Mediante comercio O buscarla en el nivel Vale, pues Merwin, ¿dónde estás? Cancela lo que estés haciendo Ponte a pescar Igual hay que construir Cabañales de... Vale ¿Esto qué es? No hay más árboles aquí dentro Los tendrán que pillar fuera, ¿no? Ok Construir estructuras más versátiles y mejorar las aumenta los puntos de crecimiento de tu guard Cuando alcanzan cierto nivel se desbloquean nuevos tipos de estructuras Y te permite albergar más súbditos Tú Recolector, busca comida, ¿no? A ver dónde va ¿A por las setitas que hay allí o a pescar? A las setitas Vale Pues necesito más gente, tú Recolector y deposito un poco de comida Ok Mirálo, pillando comida ¿Su máximo cuánto es? 20 En cuanto tiene 20, vuelve Me gustan las animaciones, ¿eh? Están muy bien hechas las animaciones Señor, gracias por proveernos comida Aunque pasar a vernos a casangrar Puede tener efectos devastadores para la salud mental de nuestros súbditos Si descuidamos su cordura, nos abandonarán Uf, ese nivel de desobediencia se merece la pena de muerte Mentes frágiles En Calantia les dábamos vino a nuestros soldados para tranquilizarlos antes de una batalla Mi señor, aquí no hay vino Pero hacemos un excelente hidromiel que nos llena la de orgullo Aunque hidromiel, ¿eh? Hmm, no suena mal Vas a con permanencia en el radio una luz de antorcha para regenerar nuestra cordura O sea, hay que quedarse aquí y no en la oscuridad Nuestros exploradores pueden darle luz a todo aquel que su aventura fuera de la empalizada De todas formas, recomiendo que construyamos ambas Una taberna y una torre vigía Pero empecemos por la taberna, ¿vale? Vale Nivel de cordura, 3 Ansiedad Siguiente nivel, 500 La cordura del Gord representa la salud mental de media de todos los súbditos que están atumando Afecta la velocidad con la que nadas en los niños Los factores más comunes que influyen en la cordura del Gord son Sumista comida del Gord, vale, taberna Recuperar cordura Para recuperar cordura, evitar las aflicciones mentales Usa hierbas amarillas o una taberna También puedes ponerte a la luz o cerca de esculturas Matar enemigos o recibir recompensas en misiones o dilemas ¿Qué será lo de los dilemas, tío? Vale, tú, deposita eso ¿Ya? Vale, construy una taberna Cementerio Taberna Lo pongo aquí al lado Voy optimizando un poco el espacio Es que no sé si optimiza... O sea, no sé muy bien cómo optimizarlo Está subiendo la cordura Esto es malo ¿Que subas malo o que bajes malo? Haz tú de taberna, ¿no? La luz de la antorcha te permite detectar enemigos en la oscuridad eterna También impide que tus súbitos pierdan cordura La cordura... Claro, subir cordura es bueno Procura que no se queden a oscuras demasiado tiempo Construir la torre vigía Vale, tú recupera cordura ¿Cómo van a ir los demás de cordura? Estos están malitos de cordura, ¿eh? Está lloviendo Vale, tú, deja de pillar cosas Torre vigía La pongo aquí, ¿no? Al lado de... Concibí una torre... Dulce alivio Vale, va a ser... Va a llegar... Va a ser falta... Les estoy subiendo la cordura a todos Tú, ya está Deja de holgasanear, coño Ponte a recolectar Ok ¿Y esto qué hace? Bueno, anciano, ya sé que la higiene no es lo tuyo Pero es que nunca os bañáis Al Senescal y a mí nos vendría bien un baño Sí, claro, mi señor Construimos nuestra valia de tal manera Para que no solo ofrezca agua caliente Sino que también aproveche el máximo Las hierbas medicinales que usamos Para regenerar la salud de nuestro pueblo ¿Lo ha ido a Senescal? Ordené su construcción de inmediato La salud de los súbitos se regena muy lentamente Con el paso del tiempo Si querés acelerar la sanación Usa una valia Una hierba roja Los servicios limitaños O un conjuro Vale, ¿qué supone que estás haciendo? Trabaja en la torre vigía Vale, almacén no puedo Una valia Esto quitaría la piedra de aquí, ¿no? Es un poco putada Que sea como en círculo, ¿sabes? Uy, esa le está bajando mucho la cordura, ¿eh? ¿Dónde está la Alexa en esta? Está súper... Guau, lo que le baja la cordura a esta mujer Tú Claro, entrar aquí le sube Pero en cuanto sale a buscar recursos Le baja infinito, vamos Ok Asigna un súbdito, una valia Lexan, vas a ir tú a darte un bañito, ¿vale? Y tú vas a seguir recolectando de esto Uno de los nuestros encontró unas huellas familiares Deberíamos explorar esta área del bosque Quizá con la ayuda de Dazbok Encontremos al explorador que huyó de los lobos Estás a punto de completar el primer escenario del modo campaña Cuando hayas completado el último objetivo principal de un escenario Marcado con la... Con el trofeo Pasar automáticamente a otro escenario junto con todos tus súbditos Por eso en el sentimiento que hayas construido Vale, ¿a quién llevo? James Love está roto, ¿no? A ver Vamos con él, a ver ¿Tienes antorcha? ¿Cómo consigo la antorcha? Vale, da igual ¡No! ¡No! No puede encontrar tantos a la vez Ni de coña, ni de coña, ni de coña Corre, 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 corre No mueras, no mueras Vale, tenemos que ir varios Tú también Eh... Esto está dando un bañito Lo merece Meteos... Es que esto no sé muy bien qué hace, ¿eh? Lo de la torre vigía Adoptar la profesión de explorador Ah, que son exploradores ahora Claro, coño Vale, igual podemos con dos exploradores nada más Mata lobos de leyenda Está calentada Calentada, ¿no? ¿Va por vida? ¿Va por vida? Vale Lo mejor es ralentizar aquí, coño ¿Le podemos? Diría que sí Sí, podemos, podemos ¿Ha subido nivel? ¿Ha subido nivel? ¿Quizá? ¿Qué es esto? Objetos Puedes encontrar objetos en muchos lugares Como cofres, esqueletos, montículos Cada subido puede cargar un máximo de tres objetos Pueden ser muy útiles cuando se combina con el nivel de experiencia Y la fortaleza del súbdito Pata de lobo He pillado una pata de lobo Hostias Sobrecarga codificar, ¿no? Gente, he tenido que saltar la cinemática porque no sé por qué Se ha ido al carajo la cinemática Éxito Has liderado los primeros pasos de nuestro pueblo en estos bosques hostiles Construimos un Gord próspero y rescatamos al hombre que habían capturado a los salvajes Ahora debemos resistir la invasión del pueblo salvaje que se avecina ¿Quieres seguir jugando esta campaña? Sí, ¿no? A ver qué hay que hacer en la siguiente Antes de empezar un escenario Puedes conocer la biografía, fortalezas, habilidades, niveles de experiencia, objetos, etc. de tus súbditos Cuando tengas una noción de las personas que entrarán a tu cargo Lo mejor es darles un nombre único a cada una ¿Quién pilló el objeto? Mervyn, ¿no? Pata de lobo Solo puede usar un súbdito con una experiencia en nivel 3 Solo se puede equipar un objeto de esta categoría Trofeo, efecto Más 20% de daño de ataque contra lobos Menos 20% de daño de ataque contra lobo Ah, no, de lobos O sea, hago más daño a lobos, pero recibo menos daño de lobos Vale, puedes ver en qué es bueno cada uno de ellos ¿Y cómo sé yo qué nivel es cada uno, tío? Nivel de experiencia 3 ¿A nivel de experiencia 3 en qué? Con una experiencia en nivel 3 ¿Con esto será? Está harto del estilo de Lidarlas Conticuado que caracteriza a los sabios lisatianos Espera con ansia que llegue el momento de estar bajo el estandarte de un comandante más innovador Vale Mi señor, el pueblo salvaje Han atacado a nuestro Gord Debemos darnos prisa, no quedará nada de nuestro hogar Los enemigos han atravesado nuestras defensas Si destruyen una sección de palizada o entra un enemigo El Gord queda en estado de brecha Mientras dure, estos únicos se centrarán en combatir a los enemigos Y no podrán usar ninguna estructura Vale Vale, con la brecha se pausa el tiempo, ¿no? Para que te dé tiempo a reaccionar ¿Cómo se gira la cámara, tío? Cuando... Uf, es un lío lo de la cámara, loco ¿Qué es esta gente? Por los dioses, cuánta destrucción Esos salvajes han usado destruir las propiedades de nuestro rey No es que seamos aliados del pueblo salvaje Pero tampoco he estado nunca tan desesperado como para atacar un Gord fortificado Algo ha cambiado Eso da igual, viejo necio Pagarán por su insolencia Por supuesto Pero ahora necesitamos centrarnos en recuperar lo que ya ha quedado de nuestras construcciones Las estructuras pueden sufrir daños, ser destruidas Si tienes suficiente recurso, las puedes reparar O sea, podemos excavar brechas No se puede interactuar con las estructuras ni repararlas ¿Alguien repara esto, no? Hostia, ha reparado ya sola toda la empalizada, ¿no? Hay que reparar lo que tiene el simbolito de pala ¿Ya? ¿Ahora puedo reparar esto? Ah Preparar este, anda Vale, aquí hay que volver a empezar, ¿no? Preparar la torre vigía Las defensas están listas Construyamos nuestra primera estructura militar Las profesiones se dividen en no militares y militares Los estudios con profesiones militares Infligen más daño y tienen más salud Loco Obvio, perdón Pero necesita un pago inicial, el oro O sea, militar, campamento de alcheros Campo de tiro con arco ¿Quiénes van a construir? ¿Los que más tienen en construcción? ¿O cómo va el tema? ¿Puedo asignar súbditos? O sea, ¿puedo ser así? Busquemos al cartógrafo, ¿vale? Supongo que es mucho mejor asignar A los que tienen nociones de combate y eso, ¿no? Míralos con el sombrerito 11,2 9,9 Hacen más que los exploradores Este tío que es explorador Es una bestia parda, ¿no? ¿Cómo le quito la profesión? Por ejemplo, ¿puedo hacer así? Y dejo hueco libre aquí, ¿no? ¿Y tú? Que eres muy bueno Tú eres muy bueno luchando Claro, este tío es bastante bueno luchando Busca la cabaña del cartógrafo, ¿vale? Hay que explorar y todo eso Gente, esto es Gord Voy a dejarlo por aquí No sé si ha habido algún tipo de problema con el vídeo En plan que se ha Se ha bugueado la cámara O que se haya ralentizado mucho los frames No lo sé, porque de repente En la cinemática de antes Se petó y tuve que saltarla ¿Vale? Espero que no haya ido mal Voy a revisar el vídeo Pero de todas formas Eso es Gord ¿Vale? Un juego de estrategia en tiempo real Me gusta mucho lo que estoy viendo La mecánica es muy chula Muy automático todo Y... La gestión aquí es muy importante En esta clase de juego La gestión es muy importante Más que el hecho de construir Un ejército gigante y atacar ¿Sabes? Sino gestionar todo un poquito Porque también los personajes Pues se van volviendo locos Tienen necesidades y esas cosillas Espero que os haya gustado Dejad un like si es así Y nos vemos en el siguiente vídeo ¿Vale? Chao